¿Estás seguro de que el ayuno que estás haciendo, Dios lo está recibiendo bien? ¿Lo está aceptando? ¿Sabes que hay un ayuno escogido por Dios que registra la Biblia que es el que quiere que lo hagamos y que cumplamos? Hoy en Carrera de Crecimiento veremos el ayuno escogido por Dios. Te invito a que me acompañes hasta el final del video para aprender más de este tema y así crezcamos juntos. Dios te bendiga, mi nombre es Miguel Vital. Si es la primera vez que nos sintonizas te comento que en este canal Carrera de Crecimiento desarrollamos enseñanzas bíblicas especializadas para el avance, crecimiento y desarrollo espiritual de cada creyente. Sin importar si es nuevo en los caminos del Señor o si tiene muchos años en el Evangelio, no importa, aquí todos podemos crecer. Por lo tanto te invito a suscribirte a este canal para recibir más material que fomente el crecimiento espiritual. Además no olvides activar la campana de notificaciones para identificar de manera inmediata cuando hayamos subido un nuevo video. Bienvenidos nuevamente, ¡Crezcamos juntos! Isaías capítulo 58 nos hace referencia al ayuno escogido por Dios. Pero antes de hacernos esa referencia nos da una relación de temas y puntos que el pueblo estaba fallando y no estaba cumpliendo como Dios quería. Y de hecho habla en los primeros versículos como el pueblo estaba esperando a través del ayuno recibir una contestación de Dios, un beneficio de Dios, un favor de Dios y no lo recibía. Y la razón por la cual no lo recibía es porque no estaba haciendo las cosas bien. Quizá te ha pasado en algún momento como muchas veces hacemos algo pero no recibimos eso porque no lo estamos haciendo correctamente. De hecho en Santiago capítulo 4 da un ejemplo como este pero en base a la oración y dice Piden y no reciben porque piden mal para gastar en vuestros deleites. Es decir, solamente para satisfacerse a sí mismos están orando pidiendo que se satisfagan o cumplan o provean las necesidades que ellos quieren pero no que sea la voluntad de Dios. Bueno, en el tema del ayuno es algo similar. Isaías capítulo 58 habla cómo estaban ayunando pero seguían en disputas, en pleitos, en contiendas, en que no rompían el yugo, en que tenían acciones incorrectas. Y aún así estaban esperando, imagínate, resultados buenos o positivos o favor de Dios sobre ese ayuno. Entonces esto no puede ser. Y por eso en el versículo número 5 de Isaías 58 dice la Biblia así. El mismo Señor les hace una pregunta para que reflexionen, para que despierten, para que recapaciten y digan Ese no es el propósito del ayuno, no es el punto que te reserves de alimento, que estés demudando tu rostro, que aflijas tu cuerpo en sí. Pero que al final estés practicando cosas malas, que estés realizando cosas malas, que estés viviendo y haciendo cosas incorrectas y quieras una bendición por decir que ayunaste. Ese no es el propósito, sino que el ayuno escogido por Dios es el que da a continuación. Y por eso el Señor inicia en el versículo 6 diciendo, No es más bien, esta es la comparación, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces el Señor a través de estas preguntas les hace reflexionar qué es lo que Él quiere y qué es lo que Él busca y espera de cada uno de nosotros. No es el propósito solamente de ayunar y sacrificar nuestra carne para buscar algo, un beneficio de Dios, pero no llevemos en nuestras obras ese cambio genuino en nuestra vida y ese buen ejemplo ante la sociedad, sino que nosotros a través de estas preguntas el Señor hace que recapaciten y reflexionen y digan, Momento, el ayuno que yo escogí es el siguiente. Y da un listado de ocho cosas, ocho cosas muy importantes. Las primeras cuatro son interiores, son de sentimientos, son de lo que uno piensa, de lo que uno siente, de lo que uno desea y otras cuatro son de hechos y acciones sobre las personas. Y este es el listado, número uno, desatar las ligaduras de impiedad, dos, soltar las cargas de opresión, tres, dejar ir libres a los quebrantados, cuatro, romper el yugo. Estas cuatro primeras, te repito, son en base a sentimientos, a cosas que sentimos, a acciones que están dentro de nosotros. Y las siguientes cuatro son partir el pan con el hambriento, que es el número cinco, seis, albergar al pobre en casa, siete, cubrir al desnudo, ocho, no esconderte de tus hermanos. Son acciones que exteriorizan lo que hacemos nosotros. El propósito no es mostrar a la gente fragilidad, humillación, espiritualidad, consagración, algo para que ellos nos aplaudan o reconozcan algo especial en nosotros. No, el ayuno es para agradar a Dios, no al hombre. Por lo tanto, debemos vestirnos de obras buenas. Y cuando habla acerca de desatar las ligaduras de impiedad, es que no debemos estar ligados o conectados a obras malas, a cosas malas que hacemos, que practicamos pensamientos, sentimientos, emociones, deseos, odio, cosas que sentimos hacia las demás personas o tenemos hacia las demás personas, o pensamos cosas incorrectas que nos ligan a la impiedad. Y eso no debe ser. Y por eso el Señor dice que el ayuno que Él escogió para nosotros y que Él desea que practiquemos continuamente, es ayunar de ese tipo de cosas, de cosas que nos ligan a cosas de impiedad o a cosas malas. Y nosotros entendemos que el ayunar es reservarnos o no permitir cierto tipo de alimento en nuestro cuerpo, en nuestra vida. Cuando habla de reservarnos, de no introducir ligaduras de impiedad, cargas de opresión, de dejar ir libres a los quebrantados y no estar oprimiéndolos o dañándolos o humillándolos, de romper el yugo que es a través de la unción, como se rompe esa cadena que lo tiene a uno atado, son las cosas que el Señor quiere que hagamos. Y por eso Él quiere que ayunemos de decir malas palabras, de tener malos pensamientos, que ayunemos de ofender al prójimo, que ayunemos de no estar oprimiendo a los demás o ahorgándolos a los demás o haciéndolos sentir menos. Ese tipo de ayuno quiere el Señor que en nuestra vida llevemos un buen ejemplo y testimonio de Él. Y las otras son obras de caridad, de piedad que debemos profesar ante los demás. Y por eso habla de vestir al que está desnudo, de albergar en casa al que no tiene hogar, de ayudarle al prójimo en general, de partir el pan con el que tiene hambre, de no escondernos de nuestro hermano cuando la Biblia nos dice claramente que si sabemos hacerlo bueno y no lo hacemos nos es pecado. Entonces son obras donde nosotros podemos beneficiar y bendecir a nuestro prójimo. El Señor no quiere que nos hagamos a un lado y que no estemos ejerciendo este tipo de cosas. Podemos profesar gran espiritualidad pero no estar alimentando al que nos está pidiendo de comer. Podemos mostrar gran espiritualidad y ayunar y pedir a Dios lo mejor, la mejor bendición del cielo pero voltearle la cara a nuestro prójimo y no extenderle la mano cuando lo necesita. Entonces el ayuno escogido por Dios radica en estos ocho puntos principales de los cuales deseo que tú entiendas y apliques porque si tú los aplicas evidentemente el ayuno que vas a hacer te va a servir. La Biblia nos dice que es mejor la obediencia que el sacrificio. El ayuno ciertamente es un sacrificio donde uno sacrifica su cuerpo para agradar a Dios pero si no estamos obedeciendo la orden de Dios pues es mejor la obediencia que el sacrificio. Es decir, es mejor aplicar este ayuno escogido por Dios en lugar de estar ayunando tanto o demasiado pero sin hacerlo primero o sin obedecer al Señor. Por último te comento la cita en Romanos capítulo número 12 versículo 1 que dice Así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional. Es un sacrificio ciertamente, no solamente la abstención del alimento que es el ayuno como lo conocemos sino también el ayunar de obras malas y no caer en ellas. Ese ayuno es el que debemos considerar y que le va a agradar al Señor. Te invito a que veas el resto de la serie, los tipos de ayuno, el cómo dedicar y entregar un ayuno, las horas de los ayunos y en este caso el complemento de lo que estamos viendo el día de hoy. Agradezco tu atención, que Dios te bendiga mucho y recuerda, ¡Crezcamos juntos! Si este video ha bendecido tu vida, te invito a que le des un like y a que lo compartas porque cada vez que lo hace este video llega a muchas más personas. También si no has dejado tus comentarios, te invito a que lo hagas ahora mismo, que opines, que preguntes o que también expreses tu sentir acerca de esta información que has visto en este video. Si aún no te has escrito, te invito a que lo hagas ahora mismo para recibir más material que fomenta el crecimiento espiritual de cada creyente. No olvides activar la campana de notificaciones para identificar de manera inmediata cuando hayamos subido un nuevo video. Gracias por tu atención, que Dios te bendiga y recuerda, ¡Crezcamos juntos!